¡Vinus Cristal Pobre! ¿Os acordáis de High Guardian Spice? ¿Cómo olvidar aquella penosa serie, verdad? Para los desubicados, High Guardian Spice es una serie de animación americana que resultó ser uno de los mayores fiascos de los estrenos de la plataforma de anime Crunchyroll. Tiene de todo. Una mala campaña de marketing basada en demostrar lo diverso e inclusivo que era todo el equipo creativo. Guionistas como Kate Lett, cuya cuenta de Twitter es una oda al feminismo más rancio y a la misandría más absoluta. Un diseño de personajes simplón y despreocupado, una animación penosa e imágenes de Google descargadas en PNG y pegadas en los fondos y los overlays de la animación. En fin, un auténtico desastre, se mire por donde se mire. Si queréis deleitaros con una buena ración de Mamarrachadas Progress, os recomiendo que veáis este vídeo que le dediqué a la serie y que os dejo por aquí arriba. El caso es que ha llegado a mis manos un hilo del mismísimo showrunner de la serie, un tal Raye Rodríguez. Sí, es este de aquí. El que explica por qué la serie fue un fracaso. Estaremos ante el primer caso de un progre que hace autocrítica. ¿Habrá asumido responsabilidades? ¿Habrá reconocido los errores de producción y del desarrollo? ¡No lo creo! Vamos a comprobarlo a continuación, así que adelante con la intro. En primer lugar, y antes de pasar a ver esta colección de excusas y lloriqueos, vamos a ver un poco quién es este señor. Ya en la bio de su perfil de Twitter, vemos que, además de presentarse como creador y productor ejecutivo de High Guardian Spice, ha colocado sus pronombres. Y todos sabemos que colocar tus pronombres en la bio es una prueba de que tu opinión no cuenta una mierda. Pero bueno, sigamos con la investigación. En su página web personal, además de diseños de personajes y su algo escasa experiencia profesional, nos pone que es una persona transgénero y que está comprometido con la diversidad y la inclusión. Bueno, por lo menos sabemos que la experiencia y el talento no es algo de lo que les guste alardear. Básicamente porque no tiene demasiado. Así que se empeña en remarcar muy bien en su currículum su activismo político. Aunque, como se ha visto con el éxito de High Guardian Spice, tampoco le ha servido de mucho. Pero bueno, él lo intenta. Atentos al hilo que no tiene desperdicio. High Guardian Spice tenía un presupuesto muy pequeño. Fuimos el primer programa de un estudio no sindicalizado. Si te molesta la calidad de la animación, fue por el presupuesto. El arte de los escenarios, presupuesto. Escritura, presupuesto. Literalmente, empezamos a hacer el storyboard del primer episodio antes de que el primer guión estuviera terminado. Vaya, vaya, qué curioso. Porque en su web encontramos lo siguiente. Produje dos episodios de 22 minutos de High Guardian Spice. Estuve al mando de cada etapa de la producción. Desde dirigir la sala de escritores hasta grabar a los actores, cortar animaciones y asistir a las mezclas. O sea, que la serie fracasa por el presupuesto. Pero según él, que alardea en su propia web de que se encargó de todas las etapas de la producción, no es capaz de contar con un guión terminado antes de empezar a hacer el storyboard. Un plan sin fisuras, di que sí, amigo. Y hablando del guión, ¿os acordáis de Kate Led? ¡No! La Karen que trabajó como guionista en High Guardian Spice y de la que salieron decenas de tweets misándricos, que bien se podrían definir perfectamente como discurso de odio. Pues uno de ellos era el siguiente. ¿Qué tal si, escúchame, contratas a mujeres guionistas? Estoy bloqueando literalmente a cualquier persona que me responda esto con Solo quiero buenos guionistas independientemente de su género. Porque, oh Dios mío, callaos, callaos, callaos. Al final a High Guardian Spice no le fue nada bien aplicando los criterios autoritarios de la feminan siesta. ¡Qué chorprecha! A ver si al final lo de incluir guionistas por su género y no por su talento va a tener algo que ver con el fracaso de una serie. Pero bueno, volviendo al hilo del showrunner de la serie, Raya Rodríguez, no quiero ser malpensada. Lo mismo la parte en la que Raya se autocrítica viene más adelante, así que vamos a darle un poco más de tiempo. Así que cuando inevitablemente nos encontramos con problemas, todas las producciones lo hacen, no teníamos ni tiempo ni dinero para frenar y solucionarlos. Tuvimos que seguir adelante y arreglarnoslas con lo que teníamos. Mmm, vaya. Hasta ahora solo puedo escuchar lloriqueos y excusitas facilonas. Que si escaso presupuesto, que si poco tiempo... Y eso, que les pilló la pandemia en producción y pudieron aprovecharla para mejorar. Pero bueno, vamos a seguir dándole cancha a nuestro pobre amique oprimide a ver qué más nos cuenta y a ver si es capaz de reconocer los errores de la serie. La gente compara High Guardian Spice con el anime, porque es tan gran chirrol, pero no es anime, es un dibujo animado hecho con el mismo proceso que cualquier otro dibujo animado estadounidense. Nuestro presupuesto era comparable al de un programa de Cartoon Network que suele durar 11 minutos, está centrado en la comedia y tiene unos escenarios y unos personajes mucho más simples. ¿Más excusas? ¿Y cuándo viene la parte en la que reconoce que la animación es una porquería propia de artistas woke sin talento ni experiencia y que no estaban a la altura? Y es que los espectadores no tienen la culpa de que ellos manejasen el mismo presupuesto que una serie de Cartoon Network de menos minutos. Lo que hubiera hecho alguien profesional hubiera sido adaptarse a ese presupuesto. Es que, yo qué sé, no me cuentes tu vida. Lo que intentábamos hacer era increíblemente ambicioso para lo que teníamos y lo hicimos lo mejor que pudimos. Tal vez en otra línea de tiempo, High Guardian Spice habría conseguido el presupuesto y el calendario que necesitaba para alcanzar todo su potencial. Pues haberos adaptado, no se puede ofrecer un producto mediocre al público y luego ser tan niñato como para apelar a su empatía con tus problemas de presupuesto y producción. En fin, ¿piensas, Rye, reconocer algún error? Uno, aunque sea. Y también, en otra línea de tiempo, tal vez High Guardian Spice no habría sido enredado en las guerras culturales desde el primer tráiler y marcado como malo años antes de que saliera. Pero por desgracia, esta es la línea de tiempo en la que estamos y todo lo que puedo hacer es gritar sobre ella en Twitter. ¡Ah, vale, vale, vale! Pues no, no va a reconocer ni uno solo de los errores que hacen de High Guardian Spice semejante horror de serie. ¿Qué es lo que está haciendo, sin embargo, Rye? Pues darnos excusas baratas y victimismo, ¿cómo no? Es que estos progresos son tan predecibles que es que hasta aburren. Y es que resulta que la culpa, como no podría ser de otra manera, es de que la gente criticara aquel esperpéntico primer tráiler en el que se nos contaba lo importante que era la diversidad y la inclusión en su estudio y en el que no se veía prácticamente nada de la serie. En lugar de apilarse en la campaña de High Guardian Spice es basura, tal vez pensar en lo que pasó detrás de las escenas para que sea así, tener empatía por los seres humanos reales que hicieron su mejor esfuerzo de trabajo en él y pensar críticamente acerca de quién comenzó esta campaña de odio en primer lugar. Oh, no, por Dios, no. No puedo creer que este pobre hombre oprimide caiga en tremendo patetismo intentando apelar a la empatía del público. Pero ¿cómo se puede caer tan bajo? ¿Dónde está tu amor propio, Rye? Al espectador que opina negativamente sobre tu producto, incluido tu primer tráiler promocional y terriblemente progre, no le puedes echar en cara su falta de empatía por los trabajadores de esa producción y mucho menos soltarle estas excusas absurdas y encima decirle que es mala persona por no haberte apoyado mientras le sermoneabas con la inclusión y la diversidad. Mira, 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 la cosa funciona así. El espectador paga un servicio de streaming y se merece un mínimo de calidad y si no es de su agrado lo único que podéis hacer es escucharles y aprender para futuras ocasiones. Oh, vamos, Rye, es que no puede ser tan arrogante. La mayoría de personas que critican el programa culpan al equipo por no preocuparse, por no tener talento, ser social justice warrior, ser gay, trans, mujer, etc. No les importa el presupuesto y sinceramente no les importa el programa High Guardian Spice. Es solo un blanco fácil que llena sus casillas de acoso. La vieja y confiable, si me criticas mínimamente, es acoso, un clásico. Es que el equipo no tiene talento, Rye, admítelo. Lo de ser social justice warrior es solo un añadido más en todo este esperpento. Ahora en serio, chicos, emprender un proyecto nunca es fácil. Cuando uno cree en su propio proyecto, lo saca adelante pase lo que pase, ya sea echando más horas que un reloj o poniendo pasta. Este canal, sin ir más lejos, es una muestra de ello. Pero no, no voy a ser tan arrogante como Rye y no me voy a centrar en hablar de mí. ¿Conocéis Cuphead? Echemos un vistazo a este artículo de 3D Juegos en el que sus creadores hablan del proceso. El creativo ha destacado que cuando iniciaron el desarrollo de Cuphead, eran tan solo tres personas que trabajaban en el proyecto durante los fines de semana. Sin embargo, tras su demostración en el E3 2015, la gente se volvió loca con nuestro trabajo, y se dieron cuenta de que debían darlo todo para culminar una obra a la altura de las expectativas. Nos dimos cuenta que había mucha gente interesada en lo que hacíamos. Mi hermano y yo renunciamos a nuestros trabajos, hipotecamos nuestras casas y expandimos el equipo. Era nuestra oportunidad de ofrecer el juego que queríamos, y no la versión recortada que tuvimos que planear con un equipo de tres personas. Concluye el creativo. ¿Me estás diciendo que los creadores de Cuphead empezaron con un equipo de tres personas? Y no solo trabajaron en sus días libres, sino que al ver el éxito de la muestra que presentaron en el E3, arriesgaron su patrimonio y sus empleos para ampliar el estudio y desarrollar su juego. Y esto, chicos, es una muestra del verdadero compromiso con una obra. No solo que partan de un presupuesto cero, sino que además inviertan sus propiedades en su proyecto. Si la excusa para no reconocer tus errores es echarle la culpa a los espectadores, al poco tiempo de producción o al presupuesto limitado, lo único que demuestras es tu escaso compromiso y tu nula profesionalidad, nada más. Que proyectos como Cuphead, nacidos de la sincera voluntad de sus creadores, hayan llegado tan lejos como para que esté a punto de estrenarse una serie de animación, solo nos muestra que con esfuerzo y dedicación cualquier cosa es posible, o al menos mejorable. Da la sensación de que dedicabais más tiempo a tener un espacio de trabajo positivo e inclusivo con terapias de besos, abrazos y esas mierdas, que a trabajar. Así que, Raya Rodríguez, menos excusas y más ponerse a solucionar problemas, dedicar tiempo y esfuerzo a los proyectos de los que te haces cargo y menos quejarse de que lo único que puedo hacer es gritar por Twitter, cuando es literalmente lo único que sabes hacer. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.